El Evangelio de hoy Soy el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino, aquí en Ciudad de Panamá. El Evangelio de hoy nos habla de los talentos. Los talentos tenemos que verlos como ese don, ese regalo que Dios nos hace para poder contribuir de alguna forma a la ciudad, a la ciudadanía, al mundo. Y todos tenemos algo que enseñar. No siempre no hemos nacido para ser eternos estudiantes o eternos educadores, porque todo con lo que Dios nos ha dado podemos siempre enseñar a otros. La parábola de los talentos, ahí nos encontramos con Jesús, que Él va sembrando de poco a poco las semillas del reino. Es su misión, su tarea. Pero a nosotros nos toca cultivar esta semilla, darle sentido a lo que Él nos fue dando. Estamos en tiempo de evaluaciones, de balances, y tenemos que fijarnos, tenemos que mirar a nosotros mismos, cómo hemos contribuido al reino, cómo estamos trabajando. Porque sabemos que todos tenemos una misión en este mundo, de contribuir a un mundo mejor, de diferentes formas. El Señor nos ha dado esas semillas del reino, que hoy a nosotros nos toca cultivar, nos toca nutrir, nos toca alimentar de alguna forma. Y todo es tarea nuestra. Así que tenemos que ver el reino como una responsabilidad que todos tenemos. Todos podemos construir de alguna forma. Y siempre tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros mismos. Porque podemos quedarnos simplemente esperando que el Señor nos dé todo, nos regale todo, pero nos ponemos de nuestra parte. El reino siempre es exigente. La vida es exigente. Y aquí hay que dar todo. Tenemos que hacer todo como hizo esta persona en la parábola. Que dio todo. Los talentos que recibió los multiplicó. No se guardó nada para sí mismo. Los puso a trabajar. Y, como he dicho, muchos de nosotros tenemos nuestros talentos, nuestros dones, que son para contribuir al bienestar de este mundo. Pero hay ocasiones en que esos talentos se convierten en motivos de envidia, de competencia. Y ahí es donde, pues, empieza el mal. Y, pues, pidamos al Señor que siempre nos dé esa gracia de que podamos contribuir con nuestros dones, nuestros talentos a crear un mundo mejor. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!